La empresa constructora de carretera Toluca-Nabucalpa, que son los grupos IGA, Tenojosa-Cantú, Itella y Autobahn. El procedimiento no es legal como lo están haciendo, se está violando sus derechos de los pueblos. Nos destruye las culturas indígenas y por el otro lado van a destruir también las venas subterráneas del agua potable, perjudicar o se va a dañar todo el sistema de agua, porque en ese lugar pasan los ríos subterráneos que traen a la Ciudad de México como agua potable. Llevamos aproximadamente 10 años cuando se empezó este problema. Es el abuso que ellos lo están haciendo y verdaderamente no tiene nada que hacer. Ahorita, todas esas empresas que les estoy mencionando, pues queremos que salga inmediatamente de esos lugares. Lo hemos logrado una suspensión definitiva. Mi nombre es Antonio Reyes Valdés. Soy integrante del Consejo Supremo Indígena de San Francisco, Xochicuabucla. Soy habitante de la comunidad de ese mismo lugar y soy defensor de la naturaleza, como es agua, como es bosque y como es tierra.